Sexuality Pero si la niñita quiere Que un cantante se la lleve Ella se luce y la cadera me la mueve Voy a sacármela pa' ver si es que se atreve Esto a qué se debe, a qué se mueve Ella domina el movimiento sensual Sensacional, vámonos a lo natural Tengo un mar y un barquito pa' viajar Dime si te quieres montar Time to have sex, flex, te quito el estrés Mami, préndete, ya nos vamos de una vez